¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están ustedes? Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, pues en un programa más de Neuroespacio, el día de hoy, domingo 13 de febrero del 2022, estar aquí platicando otra vez con ustedes es muy agradable, es una de las cosas que me motivan a hacer cosas, a hacer, digamos, a estar, a estar aquí el día de hoy con ustedes. Me encanta verles, me encanta escucharles, transmitiendo también desde Facebook, live, desde las páginas de Neurosintergia, pues para estar el día de hoy con ustedes. Buenas noches, Raúl, como siempre, como siempre, puntualísimo. Espero que el día de hoy tengamos un enorme y hermoso programa. Bueno, pues el día de hoy lo que les quiero venir a platicar es justamente algo que se denomina, o que le quise llamar el día de hoy plan de vida. ¿Qué es el plan de vida? El plan de vida es lo que nosotros presuponemos que tenemos comprado, que nosotros presuponemos que tenemos generado, que nosotros somos capaces de elaborar y que simplemente nosotros vamos avanzando, pues a lo largo de la vida. Digamos que tenemos como distintas etapas, distintas etapas en donde cada uno de nosotros, cada uno de nosotros va, pues, buscando la forma de resolver su vida. Saludos a Piedad desde Ecuador, un abrazo fuerte, fuerte a Ecuador. Gracias, Piedad, por estar el día de hoy acompañándonos desde, desde Facebook. El día de hoy no tenemos personas que nos acompañen desde Zoom, básicamente porque no hice la invitación. Es el día de hoy, pues, digamos que es una charla, es una charla más, digamos, íntima entre tú y yo que nos encontramos esta noche aquí, una noche de domingo, ¿no? En donde, bueno, pues, mañana es 14 de febrero y de acuerdo a las normas y los cánones sociales que se rige nuestro avatar, pues mañana celebraremos el amor y la amistad, ¿no? Entonces, bueno, pues, digamos que es la charla del día de hoy pretende precisamente, pues, empezar como a analizar, a que reflexionemos un poco con respecto a este amor y amistad que nosotros tenemos para nosotros. Digamos que a partir de que nosotros nacemos, pues, pues, tenemos una gran cantidad de cosas que debemos de hacer. En el modelo que yo te trabajo de plan de vida, lo divido en cuatro, digamos, en cuatro etapas de la vida. La primer plan, la primera cuarta parte, ¿no? Es una parte en donde nosotros tenemos muy poquitas, digamos, marcos de acción. Un segunda parte, que es un marco de acción en donde nosotros nos apuramos a hacer cosas. Un tercer nivel de acción, que es la parte de la consolidación. Consolidación y un último, una última etapa que es como de planeación, pero no de esta planeación de hacer planes y proyectos, sino solamente como los halcones y las águilas de ir planeando, ¿no? Disfrutando el paisaje y entrar en este proceso, pues, digamos, de observar lo que nosotros, lo que nosotras hubimos creado en todo este proceso. Digamos que desde que nacemos nosotros traemos una serie de consideraciones, traemos una serie de vínculos, pues, que nos anclan a nuestro avatar. ¿Qué es nuestro avatar? Pues, nuestro avatar biológico es una cosa bien bonita que consiste en nuestro cuerpo físico, consiste en nuestra estructura social y en nuestros vínculos familiares. Cada uno de estos tres elementos es tremendamente importante, porque es lo que nos permite tener un acceso a la sociedad y estar vinculados o integrados en esta sociedad. Es nuestro anclaje. Cuando nosotros nacemos, además de que traemos y nacemos la mayor parte de las veces dentro de un seno familiar, algunas ocasiones esto no puede ser posible por cuestiones y vicisitudes de la vida, que son los niños y niñas abandonados, son niños y niñas que, por azares del destino, por cuestiones del destino, pues, no nacen en una familia, pero digamos que la mayoría lo hacemos así, nacemos en una familia. Esta familia tiene una serie de costumbres, tiene una serie de rituales, una serie de tradiciones, tiene muchas, muchas cosas por las cuales nosotros nos vamos cohesionando a este espectro social. Digamos que si nosotros como niñas o niños crecemos en este seno familiar, pues, de primera instancia, pues, nos toca todo el aprendizaje de, digamos, las reglas que están vinculadas a la familia. Digamos, la manera en cómo celebramos, si es que celebramos Navidad, digamos, el aspecto de la educación religiosa, digamos, los usos y costumbres que nos tocan vivir, etcétera. Entonces, tenemos todo este enorme bagaje. Digamos que este es nuestro punto de partida, además de que hay otro bagaje, ¿no? Que está vinculado a la cuestión genética, ¿no? El parecido que nosotros tenemos con el resto de los miembros de la familia. Y otro que es, digamos, digamos que es como nuestro disco de arranque, que son todas aquellas cosas que están, digamos, vinculadas a una tradición y a un linaje familiar, a una lealtad de familia, ¿no? Esto de lealtad de familia, digamos, que es como una programación bastante inconsciente, en donde nosotros vamos a repetir patrones, aunque no hayamos conocido a los miembros de la familia. Una parte, digamos, que estudia, bueno, no estudia, sino más bien trabaja sobre este aspecto, pues, es la parte de psicogeneología, la parte de constelaciones, y todo este bagaje de conocimientos, digamos, de forma inconsciente, de forma más profunda, digamos, en parte de teoría sintérgica, que se encuentra esta programación en un estado completamente sintérgico, en un estado completamente cuántico, en donde nosotros estamos ahí, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo divido este plan de vida, este proyecto de vida de nuestro hermoso y lindo y precioso avatar? Nacemos, ¿no? Y más o menos morimos, de acuerdo a la ciencia, acerca de los 84 años, ¿no? Debido a los avances y progresos de la humanidad, tendríamos a morir como cerca de ese edad o a descarnar, ¿no? La parte intermedia, entonces, serían los 42 años. Estos 42 años, digamos, que es el punto medio de todo este proceso, de esta proyección que podríamos nosotros tener de inicio de vida, el primer cuarto está cerca de los 21 años, ¿no? De los 0 a los 21, entonces, de los 21 a los 42, tenemos un tercer segmento que es de los 42 a los 63 años, y de los 63 hasta, teóricamente, conste que todo esto es teórico, 84 años de edad. Digamos que en todo este tiempo, todo este proceso de vida, pues nosotros, como les dije, de inicio, punto cero, punto nacimiento, entramos en este bagaje. Digamos que hasta los 15, 16 años, todas nuestras acciones, actitudes, decisiones, elecciones y todo lo demás está vinculado a nuestros padres, madres o tutores. Ellos se encargan de elegir a qué primaria voy, si voy al kinder o no voy al kinder, si empiezo a aprender algún idioma, ¿no? O alguna otra actividad o acción que estamos vinculados como a esta parte, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos iniciando, ¿no? Pero cerca de los que te gusta 15, 16 años, por lo menos aquí en México, pues nosotros tenemos que elegir algún tipo de área a lo que nos vamos a dedicar. La mayoría aquí ya empieza a tomar conciencia, una protoconciencia, por decirlo así, de la vinculación que vas a tener con respecto de lo que es la proyección de vida. Digamos que mientras somos muy pequeños, nosotros vivimos en un estado de expansión del presente, de atención al presente bien bonita, ¿no? Entonces, vamos a jugar. Y nuestra máxima proyección, pues al otro día que tenemos que entregar la tarea, que tenemos que desarrollar algún tipo de trabajo, que tenemos que desarrollar algún tipo de actividad, etcétera, ¿no? Entonces, vamos vinculados a eso. Digamos que cerca de los 15, 16 años empezamos a buscar a qué nos vamos a dedicar. Más que nosotros busquemos, en realidad estamos siendo presionados por toda la estructura familiar, ¿no? Entonces, jalamos parte del proceso que nosotros tenemos ahí, en esa vinculación de vida, en donde nosotros estamos finalmente, pues, eligiendo a partir de esta enorme y absoluta proyección. Entonces, decimos que a los 15, 16 años aquí en México hay, en la parte de la mayoría de los bachilleratos, la elección de área, ¿no? Esto es, ¿cuál va a ser nuestra especialización profesional, ¿no? Ahora, área 1, físico-matemático, área 2, químico-biológicos, área 3, administrativo, bla, 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 bla. Así, hasta que nosotros tenemos como esta parte de esta vinculación con nosotras, con nosotros mismos y que nosotros nos autoconvencemos. Y entonces estamos muy preocupadas y muy preocupados para tomar una orientación vocacional que nos diga para qué podemos ser buenos o hasta ese momento para qué somos buenos. Digamos que esto es padre en términos generales porque nos dice que en ese momento histórico de la vida somos buenos para algo. La mayoría en ese tiempo para lo que somos buenos pues es para ir al cine, comer charritos y cosas así, ¿no? Pero bueno, en esa época crucial de nuestra vida tenemos que a veces tomar las elecciones más importantes cuando pues estamos bastante neófitos en el asunto. Digamos que en mi caso, ¿no? Cuando uno está bastante tonto para tomar esas decisiones porque después de eso cerca de los 18 años, 19 años tú tienes que estar si es que así está dentro de la estructura familiar determinado tomar la elección de una carrera. Si no es así, tomar la elección del negocio familiar, del oficio, del papá, de la mamá, del abuelo, de la abuela y empezar a generar todo este proceso de vida. Entre esta edad que son los 16 y 17 años la mayoría de nosotros nos dedicamos a buscar la forma de integrarnos en lo que va a ser el resto del proceso de vida. Esto es integrarnos al resto del pool social del cual formamos parte. Entonces tú me dirás, bueno, sí, pero nosotros vamos a buscar esta libertad y todo lo demás. Sí y no. ¿Por qué te digo sí o no? Porque traemos justamente todo este proceso de apoyo, digamos, de vida, de este apoyo familiar que nos va a determinar justamente, o no va a determinar, sino va a direccionar hacia dónde nosotros tenderíamos a ir. Si bien es cierto que las familias en términos de desarrollo social van creciendo, ¿no? Entonces si las abuelas llegaron a los primeros niveles de primaria, la segunda generación tiene al siguiente nivel de escolaridad y así vamos escalando diferentes niveles de escolaridad o a mantenerlos. Llega un momento de crisis que generalmente nos dicen que es la tercera o cuarta generación que otra vez decae esto y otra vez se vuelve a empezar. Pero digamos que hasta ahí pues nosotros vamos avanzando, nos metemos a estudiar una carrera, nos ponemos a estudiar o a desarrollar nuestro potencial en el negocio familiar, en el oficio que nosotros está determinado, etcétera. De ahí, de los 21 a los 42, no sé si te percatas que es el lapso de tiempo en donde todos y cada uno de nosotros tendemos a dedicarnos a invertir, a invertir tiempo, a invertir espacio, se toman las elecciones ahora sí de una forma mucho más independiente, muy, muy importantes. Si me caso, si no me caso, si tengo hijos, si no tengo hijos, si adquiero una hipoteca, si no adquiero una hipoteca, si tengo coche, si no tengo coche, toda esta parte, ¿no? Educar hijos, estamos en la parte de la crianza, estamos en la parte del desarrollo, en esa etapa es cuando se estudia una maestría o un doctorado o buscas poner tu negocio, estás en la búsqueda de todo lo que es el factor crecimiento profesional, crecimiento personal y éxito, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que he podido observar es que este punto de los 16 a los 21 es lo que es como la parte de la resortera y la liga, ¿no? Dependiendo qué tan largo estiremos la liga y soltemos, es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar entre esta etapa de los 21 hasta esta etapa de los 42. Entonces, ahí, pues es cuando nos dedicamos a hacer, a hacer, a hacer, a buscar, a crecer, a intentar hacer, si nuestra liga fue muy corta y a los 16, 17, 18 años nosotros lo que decidimos hacer fue nada, ¿no? Tomarnos el famoso sabático, este, ya sé que ahorita muchos jovencitos, jovencitos me dirían, ¿tú qué sabes? Tú no sabes nada, lo que pasa es que ya pasé por ahí, en donde entran en este proceso de no querer hacer nada, ¿no? De esperarse. Cuando quieren volver a regresar a la escuela o empezar a implementar o a saber o a conocer lo que va a ser su estructura de apoyo económico, pues es realmente muy difícil. Entran en este periodo entre los 21 y los 43 en donde la vida va aparentemente muy rápido. Esta es la etapa en donde nuestro avatar Godín, 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 es bien Godín, 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 ¿no? Si bien es cierto que lo que he observado es que en esta parte, ¿no? Digamos, paralela a este crecimiento profesional, nosotros vamos desarrollando justamente una conciencia, una conciencia. Nos llegamos en momentos a preguntar ¿qué estoy haciendo aquí? Este es el papel que yo quiero hacer, ¿está bien? Etcétera. la misma presión social nos va llevando a buscar hacer, 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 hacer para estar mejor. Esta parte que de repente es muy criticada de que el avatar se dedique a buscar la manera de tener una estabilidad económica, de tener una estabilidad social, un nivel social y tener todo este tipo de cosas, de repente, no sé si ustedes se han dado cuenta, es infinitamente criticado, es criticado en términos de que eres un materialista, eres una materialista, es más en esta parte de decir, más o menos porque pues sí necesito sentirme bien y digamos que mis sueños y perspectivas y expectativas están vinculadas a estar tranquilo. Ya lo decía Maslow en su famosa pirámide, que lo primero a lo que el ser va a buscar es la estabilidad de los aspectos básicos, alimento, techo, vestido, garantías en la salud, garantías de un equilibrio, una estabilidad y una conformación social importante. Ya después vienen los demás y digamos que la última parte de la pirámide de Maslow está la parte de este desarrollo de conciencia. Entonces, digamos que hasta esa edad pues nosotros estamos ajetreados, ajetreadas en buscar una posición en el mundo, ¿no? entonces nos volvemos un poco, un poco no, un mucho ambiciosas, ambiciosos para que nos permita entrar en este desarrollo. la motivación básica de vida en esta etapa es justamente garantizar todo eso y cuando vienen hijos o hijas, entonces esta necesidad se vuelve más imperante, entonces necesitamos generar hijos, hijas con una muy buena educación y estar en este proceso de garantizar este espacio. Veamos que esa es la etapa en donde empezamos a trabajar y a sembrar y a sembrar y a sembrar y a sembrar. Entre los 42 y los 63 años viene una etapa de consolidación. Todo esto que sembré empieza a ver pues los resultados en esta tercera etapa. En esta tercera etapa ¿cuáles son los resultados que vemos? Bueno, pues ya tenemos hijos ya grandes, hijas independientes que pueden hacer lo que adquirieron de habilidades, aptitudes y cosas que nosotros metimos en esas pequeñas cajitas que estén desarrollándose de este lado. Digamos que para entonces ya estamos terminando pagar la hipoteca a menos que sea una hipoteca de esas, luego les digo que institución pública, no quiero politizar porque la otra vez me regañaron uno de nuestros seguidores que estaba metiendo ideas políticas, pero bueno, estamos como en esta parte ¿no? Terminando de pagar la hipoteca ya seguramente si este fue nuestra cuestión tenemos un coche o ya tenemos una habitación una casa ya tenemos controlado la cuestión de los gastos digamos que terminamos ya de estudiar la maestría el doctorado lo que tuviéramos que hacer y estamos consolidando si no mi negocio estuvo trabajando durísimo aquí en esta parte ya estoy consolidando ya estoy entrando en otro proceso ya estoy ampliando o desarrollando o viendo esta parte de todas las cosas entre los 42 y los 63 viene un cambio bien importante bien bien importante porque digamos que teóricamente hasta este punto nosotros ya hicimos lo que estaba en obligación al avatar social familiar cultural hacer ¿no? les digo ya tenemos como este impulso en donde nosotros ya aprendimos a sobrevivir a tener un cierto estatus un cierto nivel de vida aprendimos a tener cierta cantidad de dinero y cierta economía y aquí viene un cambio cerca de los 50 años más o menos y si ustedes analizan algunas biografías se van a dar cuenta justamente de eso ¿no? que viene de repente un cambio y viene un corte ¿no? de repente si yo venía no sé ¿qué les digo? siendo contador y trabajando en una empresa de repente yo digo quiero hacer la mía ¿no? o estaba trabajando no sé de abogado soy una abogada exitosa y de repente de un día para otro digo no yo ahora me quiero dedicar a rescatar animales ¿no? escarrar perritos y gatitos y empiezo a crear cosas con esta parte este es un respiro este es un respiro bien bien bonito y bien bien importante entonces en esta parte donde estamos nosotros vinculados es donde viene la búsqueda y el proceso de quien soy en realidad algunas ocasiones nuestra justa elección es decir me quedo así como estoy ¿no? termino mi vida laboral y me dedico a quedarme en mi casa ¿no? cuidar nietos todo eso se vale o lo que he visto desde neurosintergia es estos rompimientos y estos cambios increíbles del avatar Godín hacia un avatar Godín expandido nunca vamos a dejar de ser avatar Godín ¿no? siempre vamos a tener que pagar el gas la luz el teléfono y buscar esa parte pero viene como este quiebre este quiebre que nos permite a nosotras a nosotros buscar la forma de lo que realmente somos ¿y qué creen? tenemos otra crisis adolescente ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿qué estoy haciendo? ¿por qué lo estoy haciendo? ¿para qué lo estoy haciendo? etcétera y entramos justamente en este proceso de replantear cosas podemos replantear y podemos soltar sin embargo nuestro avatar va a tender a equilibrar a menos que seamos un avatar digamos kamikaze tipo suicida en donde dijamos no ya todo lo vendo y entonces me dedico a no sé a viajar y a vivir de vender chucherías la mayoría de nosotros maneja perfectamente bien toda esta primera mitad de su vida ¿no? y sobre esa misma mitad de su vida sostiene lo que va a ser su siguiente cambio en esta parte el cambio es increíblemente hermoso porque es un proceso en donde si bien vas a entrar en crisis y bueno digamos que las crisis son hermosas después de que ya las pasaste ¿no? cuando estás adentro de ellas es cuando dices diablos ¿cómo me metí aquí? entonces estás en esta parte de este proceso entonces terminas de consolidar lo que hiciste en esta primera parte empiezas a rebuscar a replantear la segunda para llegar a esta tercera de los 63 a los 84 no se acaba la vida pero al contrario ya hay una perspectiva y una visión diferente de vida de tal manera que nos permite con todo esto que hicimos en estas primeras tres cuartas partes buscar la forma de estar en paz estar en equilibrio y estar en tranquilidad se descubre digamos el día que yo llegue a esa edad les cuento también que en esa edad lo que yo he visto con los pacientes que he tenido es que más que la parte de la emoción se pondera la parte del equilibrio y la paz y estas dos cosas ¿no? lo que nos hacen adivinen que es aprender a disfrutar el mundo paradójicamente diríamos que la tercera edad los adultos mayores las viejecitas y los viejecitos pues ya están nada más esperando morirse que creen les tengo noticias no es así teóricamente de acuerdo a lo que yo he analizado y estudiado en este tiempo con toda la cantidad de diferentes niveles etarios de pacientes es que en esta etapa cuando se logra el equilibrio y la paz empieza el disfrute de la vida ¿no? y entonces deciden juntarse con quien se les da la gana bailar cantar y tener una serie de cosas pero adivinen cuál es su principal enemigo prejuicios y creencias sociales en esta parte de los prejuicios y creencias sociales lo que nosotros tenemos es una lucha interna porque algo en nuestro interior en el ser como le denominan algunos te dicen es que eso ya no es importante ya hiciste la primera parte ya hiciste la segunda parte que fue rudísima la tercera parte que también fue ruda pero fue de una búsqueda y un encuentro y ahora estás en la última ¿no? esta parte fue digamos es increíble de observar y relacionar alguna época de mi vida me tocó trabajar con personas adultas mayores en una asociación civil y digamos que parte de la capacitación que se tenía para la gente que era adulta mayor adivinen de qué era sobre disfrute de la vida ¿no? y entonces decían ¿a poco tenemos permiso? ¿a poco no nada más tenemos que quedarnos en la casa y a cuidar a los nietos y pues no cuídenlos mal edúquenlos ¿no? porque pues a quien le corresponde educarlos es a sus padres ¿no? y otro punto que a mí me digamos me hizo comprender muchas cosas la parte del disfrute de tu físico de tu estructura física se trabajaba un poco de sensualidad que no de sexualidad sino de sensualidad para que las personas que estuvieran en ese grupo de edad ¿no? tuvieran otra vez el despertar de esta capacidad digamos que el olfato el el distinguir olores ¿no? y en esta época de la vida el sistema límbico está asociado con ciertos olores ¿no? de nuestra niñez de nuestra juventud de nuestra adultez etcétera esta parte del tacto ¿no? son pieles mucho más delgaditas entonces la capacidad que tienen para poder percibir a través del tacto es increíble ¿no? o sea los receptores del tacto si bien no tienen todo este esplendor que tenían cuando éramos niños o éramos niñas si tienen esta capacidad de sentir la vista ver cosas agradables el oído escuchar cosas increíbles el olfato oler cosas hermosas el gusto poder saborear si bien se han disminuido en términos biológicos la capacidad de tablar estas relaciones sensoriales hay una cosa que se nos olvida que mientras estamos en estas primeras tres etapas estamos así ¿no? todo el tiempo corriendo haciendo cosas entonces nuestra tensión está en todo menos en uno en esta última etapa ya puede estar esta tensión en uno mismo en una misma siempre y cuando lo que les decía este primer saque ¿no? este primer saque de esta resortera en esta primera etapa hubiera hecho lo suficiente para que nosotros tengamos una seguridad personal social y económica suficiente para poderlo hacer desgraciadamente cuando se puede comprender esto en edades mayores de que esto se debió de haber trabajado desde hacía mucho algunas veces ya no es posible y entonces podemos ver personas adultas mayores trabajando todavía embolsando vendiendo dulcecitos y todo lo demás por esta situación de vida si bien es cierto que me van a decir pues es que no todos decidimos todo esto si lo sé pero igual que en el sintérgico hay lo que hay solamente acontece solamente es lo que es entonces en esta parte digamos en esta última parte a pesar de que nosotros tengamos que seguir trabajando hasta edades mayores ¿no? nuestra capacidad de sentir y nuestra capacidad de querer vivir en paz y en equilibrio es una constante de todas estas personas es una constante de todos ahora bien yo les voy a hablar de una cosa que es bien bonita más bien es reflexiva ¿cuántas personas en realidad en esta segunda etapa de la vida lo sufrieron o lo disfrutaron? ¿cuántas veces en esta primera etapa de la vida en nuestra infancia adolescencia y juventud no nos convencieron que para poder ganar dinero tendríamos que ser tendríamos que ser personas que tienen que sufrir el trabajo para poder ganar dinero mi mamá se moría de la risa saludos a mi mamá cuando nos decían broma dice pues es tan feo el trabajo que por eso te pagan por ir ¿no? y se moría de la risa en realidad lo que muchas veces entendí desde que era pequeña y gracias también a mis padres es que si tú te dedicas a hacer algo que sufres no vas a durar mucho ahí lo vas a hacer mal o sea lo vas a hacer de mala gana ¿no? entonces es buscar esta forma de integrarte en este proceso de vida de esta manera ¿qué estoy haciendo ahorita? pues me estoy dirigiendo a ti que tienes 20 años 21 que tienes 30 32 años para que recapacites por una simple y sencilla razón si tú descubres que es tu pasión en esta segunda etapa o en esta tercera etapa adivina qué vas a comer desayunar y cenar esto que es tu pasión si bien en esta segunda etapa tienes que equilibrar tu pasión con tu familia porque tienes niños pequeños tienes niñas en edad escolar tienes esta parte que también es bien bien importante porque es parte de tu corazón tu familia siempre va a ser parte de este corazón va a ser esta parte de esta expansión digamos que toda esta parte va a estar relacionada a esta segunda y tercera parte esta segunda te dedicas a mantenerlos bien a salvo pero llegando a la tercera la de la consolidación cuando tus hijas y tus hijos ya están grandes y ya no te requieren tanto que tienes una pareja que ya adquirieron un estatus un estatus no económico sino un estatus de un nivel de relación de pareja ya mucho más homogéneo mucho más manejable digamos que cuestiones de pareja se ha analizado mucho la primera crisis de pareja rudas voy a hablar de las crisis teóricamente rudas a los tres años teóricamente porque a esa edad la cría pues ya es independiente pues ya pueden separarse los padres porque va a sobrevivir teóricamente biológicamente estoy haciendo la acotación pero viene una crisis y dices híjole ¿de dónde salió? la tres siete años y trece años ¿no? que es lo que los investigadores en cuestiones de relaciones de pareja han descubierto dicen después de los trece años si lograste sobrevivir esa crisis digamos que la posibilidad de separación de esa pareja ya es del tres por ciento sí pero hay que aguantar las otras dos ¿no? hay que soportar porque además las personas cambian la del de tres a siete hay un cambio genérico ustedes dénse cuenta en qué parte de este plano que yo les marqué estarían ustedes y su pareja y van a ver que es un digamos un parteaguas personal y a partir de los trece porque viene el segundo parteaguas personal digamos que en este sentido ¿no? estás en este estatus y entonces yo te preguntaría ok ya tienes un equilibrio con tu pareja bueno, malo, regular como sea tus hijas y tus hijos ya están grandes ¿no? ya están haciendo su vida y todo eso si lo que hiciste fue en esta segunda parte dedicarte a algo que no era tu pasión aquí va a venir la crisis ¿estás de acuerdo? es preguntarte si vas a seguir haciendo algo que detestabas que rechazabas que hacías por obligación o resulta que esta vez vas a hacer el parteaguas para una pasión en esta segunda etapa entre los cuarenta y dos y los sesenta y tres lo que he encontrado es muchas personas que están ansiosas de lograr el éxito profesional y económico y lo primero que les pregunto es con lo que tú me estás proponiendo que quieres eso realmente estarías dispuesta estarías dispuesto a desayunar comer y cenar eso a levantarte y entrar en este proceso de trabajo de creación de entregar lo mejor de ti porque lo que estás haciendo es tener un hijo contigo misma contigo mismo entonces me dicen pues sí pero lo que me urge es tener dinero porque ya me estoy haciendo grande te tengo buenas y malas noticias digamos que en la primera parte tú conseguiste el dinero donde tenía que ser porque la necesidad de acuerdo a la modificación que maneja Maslow pues era inherente al hecho entonces lo ibas a conseguir sí o sí pero en esta segunda parte en esta tercera parte tú lo que lo quieres es para poder resolver deseos de tu avatar y lo que les he dicho el avatar se respeta entonces yo te digo pues desayunas comes y cenas eso sí ok es que yo lo que quiero es dinero estamos empezando mal estamos empezando mal por una simple y sencilla razón que vas a dar al mundo que vas a entregar a la gente que tú digas yo creo en esto y creo que a ti te va a ser bien yo creo que a ti te va a beneficiar yo creo que a ti te va a hacer feliz a ti te va a poner en equilibrio a ti te va a resolver a ti te va a solucionar el dinero el dinero va a venir como una repercusión de eso porque dentro de nuestra estructura social cuando tú das tú vas a recibir a mayor cantidad de cosas que des vas a tender a recibir más si tú lo haces por el mismo hecho del dinero ya empezamos mal porque es un resultado entonces si tú quieres trabajar sobre un resultado cuando en la ecuación no tienes la fuente para obtener ese resultado pues entonces ¿qué crees? te tengo malas noticias no va a funcionar cuando estás en este nivel de desarrollo en este nivel de trabajo todo va a venir en consecuencia todo tu primer impulso entonces es enamórate de lo que vas a hacer o de lo que estás haciendo o lo que sigues eligiendo hacer para que en automático te dediques a buscar las mejores maneras de propagar esta belleza que traes en las manos si es una crema embellecedora si es una terapia innovadora si es un producto que le va a devolver a la salud a la gente entonces ¿qué crees? pues estamos por buen camino va a haber una consecuencia yo voy a tener la suficiente paciencia ¿no? y la voy a lograr a partir de una cosa voy a tener la suficiente paciencia para obtener el recurso a lo que te decía a partir de una cosa porque mi pasión es entregarte a ti lo mejor de mí porque mi pasión es hacer lo que requieres tener lo que deseas tener lo que buscas tener cuando esto es al revés entonces en la ecuación vamos a tener una gran cantidad de frustración no saben la cantidad en estos días que he visto de gente que te acerca a los famosos bitcoins ¿no? en donde te dice si das 7 tienes 70 mil y cosas así y yo lo que me pregunto es ¿en dónde está la pasión en eso? si es alguien que se dedica justamente eso porque esa es su pasión no va a necesitar tener estos anuncitos para poder jalar lo que requiere tener lo que a mí me sorprende es esta necesidad del avatar de poder obtener algo sin saber que para recibir necesita primero dar y si yo tengo una idea o tengo un producto o servicio que tengo que ofrecer la primera cosa que necesito tener es creer en él ya en algunos personas que he tenido la oportunidad de platicar con ellas le digo tú desayunarías comerías cenarías lo que haces a lo que te dedicas y me dicen sí entonces por ejemplo si es una venta de un automóvil yo le diría oye de bote pronto así en respuesta y es más les hago a ustedes el reto de lo que tú haces imagínate que lo que tú tienes es un restaurante ¿no? y que yo te diga oye reconociéndame el mejor restaurante de México y si tú piensas antes que en el tuyo en dos o tres querida querido Houston tenemos un problema ¿por qué? porque justamente la única persona que podía recomendarme al cien por ciento porque creen lo que está haciendo eres tú y no lo estás haciendo adivina qué ni tú irías ¿no? ni tú te comprarías ni tú lo elaborarías ni tú lo buscarías entonces siguiente mensaje para la generación mi generación entre los cuarenta y dos y los sesenta y tres apasionémonos de algo ¿no? vivamos de algo de esas cosas que tú dices híjole esto me llena esto me hace sentir esto me da paz tranquilidad o libertad ok el día de hoy no sé no vendí nada pero estuve teniendo unas ideas maravillosas con respecto a y a quién más y por qué y todo lo demás siempre que tú generes algo la mayor parte porque eso viene desde tu pool lealtad de familia menos que tu familia no tenga estos niveles digamos axiológicos la mayoría de nosotros estamos educados a que haciendo bien nos retribuyen bien en la medida en que yo voy voy a esperar recibir cuando alguien y esto lo he visto perdónenme que los queme en compañeras y compañeros psicólogos que van y toman un cursito ¿no? y su siguiente sesión cuesta dos mil quinientos pesos pero ellos no se creen el beneficio que te van a otorgar olvídenlo o sea pues están preguntando por qué mi consultorio está vacío perdón se los tenía que decir pues porque internamente no estás entregando lo que estás esperando recibir y al revés me ha tocado ver o sea gente que entrega su corazón y entrega su vida en lo que está dando ¿no? y en ese momento hacen un solicitan un pago pequeño la otra persona le dice toma lo que me pides más tantos más la vida es un equilibrio la vida es un equilibrio y hay que confiar en ella si es cierto hay veces que en nuestro interior digamos que en esta primera parte nos sembraron nuestros famosos gatitos muertos que nos que nos anclan a una serie de cosas a una serie de condiciones a una serie de hábitos y actitudes que no son la de nosotras que no son vinculados a pues a la forma de lo que estamos trabajando y ahí yo lo que te invito es a resolver a sacar el gatito muerto ¿no? parte de lo que ustedes saben que hago yo es proporcionar un tipo de psicoterapia ¿no? que me di cuenta que sacaba más rápido los gatitos muertos porque los avatars somos desesperados y no nos gusta vivir en el dolor ¿no? y pues apareció a partir de que yo las terapias que yo iba decía cuando voy a poder tocar el tema que yo necesito tocar porque me está dando mucha tristeza o me está dando mucho enojo o me está dando mucho sentimiento de frustración y me decían no, 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 no hasta que le toque ¿no? el tema y tú el día que le toque el tema ya se me olvidó ¿no? ya lo resolví con otro gato muerto y no así entonces en esta parte digamos es entrar en el proceso de buscar y encontrar la pasión ustedes me dicen bueno y esta plática que tiene que ver con el estado sintérgico pues muy simple digamos que en el estado sintérgico ¿no? está esta parte en donde todo es neutral no hay bueno ni hay malo solamente hay experiencias y dentro de lo que es bueno y malo y de lo que hay experiencias adivinen ¿qué? pues era exactamente lo mismo ¿no? lo que sí lo que sí puedes hacer es acceder a este espacio sintérgico para obtener información ¿de quién? de ti ¿quién es la persona más importante en tu vida? y no me digas que tus hijos no es cierto eres tú porque si no estuvieras tú no tendrías hijos hijas nietos nietos perritos gatitos ni nada o sea la persona más importante eres tú entonces si tú accedes a este espacio este espacio bondadosamente y pongo entre comillas bondadosamente porque le da exactamente lo mismo le pides la información y te va a bajar la información y se van a dar cuenta de esto porque cuando estamos en las crisis de vida más fuertes y más profundas y solicitamos ayuda de lo que ustedes crean Dios el creador Buda lo que quieran mi meditación mi espacio va a venir la información en realidad no hay egoísmo en este espacio en donde nosotros pervivimos y convivimos es un espacio total es un espacio absoluto de alta coherencia de alta sinergia nosotros podemos acceder a un pedacito pero ese pedacito es suficiente para que nosotras y nosotros podamos obtener información se han dado cuenta que en este grupo de edad entre 42 y 63 lo que hacemos es justamente buscar eso los espacios de silencio equilibrio y tranquilidad que nos permitan obtener información de nosotras o de nosotros si estás en crisis en esta edad felicidades muy bien lo estamos haciendo muy bien hay personas que dicen ay que ridículo que ridícula esa edad y tener crisis pues más bien o no han pasado esa edad o lo pasaron a ciegas porque esa es la edad en donde vamos a entrar en un proceso de crisis positiva que es una crisis positiva una crisis que en lugar de hundirme me va a tender a mover en muchos en muchos muchos sentidos eh saludo a la gente que está en Facebook gracias yo la que desayunas comes y cenas lo que tú haces me encanta porque además lo proyectas increíble eh saludos a cuaticoli cuatro hola Martín un abrazo fuerte a Rogelio buenas noches a Agustín dice sí pero desde el punto de vista social la gran mayoría somos esclavos asalariados bien abatars los godines lo que te decía trabajamos por un salario cuando estudié conductismo hasta las ratas lo hacen por un poco de alimento entonces somos parte de este pool biológico social estructural de este mundo y tendemos a tener las mismas reglas hola Cuauhtémoc ¿cómo estás? y y Leland ¿cómo estás? Erika Ani un abrazo hasta Zapopan Sandra de la Riva eh buenas noches excelente programa muchas gracias Sandra María Esther hola mi querida María Esther y Vero muy buenas noches querida Ruth siempre aportando tanto a la toma de conciencia gracias no gracias a ti por acompañarme y dice María Esther lo que creo es que las personas queremos las cosas al instante sí completa y absolutamente de acuerdo porque la tecnología el teléfono portable y otras tantas cosas generan éxito éxito envasado al instante y esto es lo que nos promueve en todos los cursos etcétera lo que se promueve en todos los cursos etcétera sí pero además fíjate que no es ajeno al avatar hicieron experimentos con niñitos y niñitas en donde tenían la opción ¿no? de haciendo una acción tener inmediatamente no sé imagínate que la recompensa eran luces haciendo esa acción entrando al salón obtenían una paleta pero si se esperaban diez minutos obtenían dos paletas la mayoría de los niños optaba por llevarse aunque sea una sola paleta ¿no? elegían no esperar o sea es parte del avatar y en ese sentido pues te digo la parte de la pasión por lo que estás haciendo pues te va a dar el mismo nivel de espera que requieres para que esto fructifique no puedes plantar un frijolito esta noche y esperar que mañana sea una mata ya con fruto seguimos con los comentarios Raúl yo trabajé en neurología en investigaciones cerebrales y en ese momento en el Instituto Nacional de Psiquiatría División de Neurociencias y hago ilustración biomédica mi trabajo me encanta lo disfruto mis compañeras son todos profesionales y ahorrado para vivir en Akumal y meditar pintar leer vivir genial 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 saludos a Guillermo José Ávila Corominas Arjuna a Alma Violeta donde puedo tomar las meditaciones te escribo Alma para darte la información Rogelio ya descubrí en YouTube y me cambió la forma la descubrí en YouTube y me cambió la forma de ver la vida gracias Rogelio espero que para bien Fran Sánchez hermosa filosofía desayunar comer y cenar lo que amas y además es increíble Edson hola Edson saludos en la parte también tenemos otros comentarios Héctor Franco en espacio sintérgico se encuentra la conciencia superior coincidente con nuestra creencia espiritual más que digamos que no coincidente con nuestra creencia espiritual sino ese es como el vehículo el vehículo que le va a dar sentido a que yo pueda obtener información si por ejemplo mi creencia espiritual es Jesucristo entonces esta información para que pueda yo ser entendida aceptada y integrada a mí va a tomar esta forma y digamos que esta conciencia superior más que conciencia superior es una cantidad de información que si efectivamente dependiendo nuestra apertura de conciencia vamos a poder acceder a ella dice Wendy buenas noches concuerdo con lo que dice Ruth con respecto a la pasión por lo que hacemos es el alimento de cada día gracias por compartir gracias a ti yo la te abrazo dice me encanta toda la información que nos regalas gracias 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 por la neurosintergia y actor franco gracias no pues gracias a ustedes que me permiten poderles platicar todas estas cosas que para mí son son pues mi desayuno comida y cena creo que ustedes lo notan dice cuatlicoli en un momento llegué a pensar que estaba afectado en mi estructura psicológica por querer aislararme del mundo dando prioridad a disfrutar más el espacio conmigo mismo haciendo lo que me agrada y autoanalizarme constantemente y ahora lo que compartes con nosotros me queda mucho más claro el tomar esta decisión muchas gracias sí porque sabes que después de que tú encuentras la respuesta la tendencia es abrazar a los otros y decirles chavos chavas encontré algo increíble encontré algo maravilloso vengan los invito y de ahí seguir generando estructura dice buni saludos desde la patagonia wow saludos hasta la patagonia justo estoy en esa etapa y es tal cual sí sí por eso me encanta y les digo es mucho de análisis es mucho de estudio desayuno como hice en la neurosintergia al hacer el análisis de la gente que nosotros tenemos aquí que se está desarrollando y amplificando cualquiera que es el grupo de edad sí hice mi hipótesis antes dije jovencitos y jovencitas están en otro proceso por eso Tania da las meditaciones de jóvenes porque habla de vincularse al mundo de ser exitosos de tener lo que se quiera tener de estar en equilibrio de estar en paz de estar en conceptos de salud de conceptos de armonía y yo que trabajo con los adultos y personas mayores lo que encuentro es justamente esto es toda esta reestructura de decir pues sí ya tengo esto ya vi que puedo sobrevivir pero ahora quiero saber quién soy a dónde voy y qué estoy haciendo no bueno Raúl muchas gracias me dice que soy una mujer muy profesional y emprendedora y que me admira no pues yo 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 también me admiro no no es cierto yo también los admiro a todos y a todas ustedes porque justamente he encontrado bondad en lo que hacen justamente he encontrado pasión en muchas y en muchos de ustedes y he encontrado que esta capacidad de volver a crear a construir éxito económico profesional y personal se puede hacer desde aquí de hecho algunas y algunos de ustedes están en neuro community ¿no? que es digamos un grupo que se hizo para poder dirigir esta parte de encontrar la pasión para generar el éxito ahí en lo que haces en tu pasión y obtener dinero ¿no? en ese orden primero lo disfrutas primero te enamoras primero dices esto es de lo que quiero vivir ¿no? como le decía yo mamá mamá voy a estudiar psicología me decía mi mamá te vas a morir de hambre yo le decía no importa voy por naranjas a Veracruz en un camión y las vendo aquí en la ciudad pero yo voy a hacer esto y eso es en lo que estás ¿no? y a la fecha después de haberme haber salido de la facultad justamente cuando desaparece el doctor en el 94 el 94 para acá he seguido haciendo comiendo desayunando y sanando psicología y en particular neurosintergia neurosintergia digamos que como concepto mío 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 no todavía no hacia ustedes hacia nadie está desde desde el 2000 ¿no? entonces ya tiene un ratito cuando dije ay esto que hago es diferente a todos los que hago lo voy a voy a bautizar a mi hijo ¿se acuerdan? tenemos un hijo ¿no? que es nuestra pasión entonces dije ¿cómo se va a llamar mi hijo? pues mi hijo se va a llamar neurosintergia ¿no? o mi hija neurosintergia porque termina en la ¿no? entonces en esa parte pues ¿qué les digo? ¿no? o sea he hecho justamente eso y pues no tuve la necesidad de vender naranjas si me dediqué a la administración pública fue por razones diferentes fue porque se desapareció el doctor y eso a mí me dolió muchísimo pero en las cuatro paredes de mi consultorio yo seguía haciendo esto ¿no? no era algo que pudiera dejar cuando encuentras tu pasión es algo que no puedes dejar es algo que ya no puedes abandonar es algo que no te importa si te pagan o no por hacer eso tú lo vas a seguir haciendo en un estado completamente de éxtasis de disfrute entonces en esta parte pues es donde estoy saludos a Ernesto hola a Sugasti a Ana Robles gracias gracias qué bueno que te gustan todas estas charlas ¿qué les digo? casi concluyo con esta transmisión de este domingo en la cual les agradezco profundamente que me regalen una hora de su domingo yo sé que los domingos son familiares son domingos en donde descansamos tomamos café y nos llenamos de donas de chocolate todo el santo día ¿no? entonces no saben lo que les agradezco que estén conmigo los domingos tres cosas lo primero si conoces a alguien o estás en el nivel entre el primer cuarto de verdad estira mucho tu liga mucho mucho tu liga para que el primer saque esto es la elección de tu carrera la elección de tu negocio la elección de tu vida hacer cursos y lo que yo muchas veces le dije a mis hijas consíguete aprender un oficio porque si el plan A falla tengas el plan B eso es estirar la liga ten tu plan B aprende inglés aprende a poner uñas a cortar el cabello un oficio cualquier oficio todos son hermosos todos son bellos y todos tienen su su digamos su belleza yo yo aprendí a hacer pizzas me dediqué a trabajar en una pizzería y se hace pizzas canelones espaguetis y todo lo demás pues ahí está mi plan B ¿no? si no funciona la psicología como decía mi mamá puedo pedir trabajo en una pizzería y en esta parte diles que estiren la liga si estás entre los 21 y los 42 no te preocupes haz lo que tu avatar Godín te indica no te preocupes cásate ten una familia ten hijos o no te cases trabaja mucho estudiate la maestría el doctorado consíguete un buen trabajo bla 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 y a que logres hacer esto si estás entre los 42 y 63 te invito a Neurosintergia bueno sí además de eso sí pero ojo tu crisis tu crisis sobre todo a los 50 los 52 me encantan porque cuando fui a ay no me acuerdo a este lugar de las pirámides bueno ahorita que me acuerdo y seguramente ahorita alguien de ustedes me va a sacar de la duda decía que su calendario estaba vinculado a los 52 años no en esta parte de los 52 años cuando las personas lograban llegar al nivel 52 o sea 51 no cumplían 52 y les celebraban su día cero no su calendario consistía en 52 días en esta parte no no es Teotihuacán está por Veracruz está en Veracruz de hecho voy a regalar una sesión de meditación neurosintérgica que me dé el nombre de este lugar hagamos movimiento si no no voy a poder dormir este Tajín ya ni modo ya les gané Tajín en Tajín cuando fui a Tajín lo que nos explicaba el guía era que estaba en esta parte ¿no? de vincular a los 52 años entonces si ustedes se dan cuenta las crisis de este grupo empiezan cerca de los 48 años 49 50 56 pero en 52 es como un renacer yo no sé qué ocurre todos estamos como en ese nivel volvemos a nacer cuando cumples 53 que te celebran tu primer año de edad ¿no? yo acabo de cumplir dos años de edad y soy inmensamente feliz haciendo lo que estoy haciendo en este momento muy bien Erika y Fran se ganaron eso lo que les prometí ni modo aunque yo haya dado la respuesta me comunico con ustedes después y ah y Vero pero Vero tú ya estás Vero tú ya no lo necesitas mi querida Vero digamos para cerrar estamos con Mari en A profesora en B medicina alternativa mira mira que esta Marister si les su plan A profesora en B medicina alternativa en C pintar muros estoy muy de acuerdo es lo mismo que sugiero a los jóvenes a quienes enseño sí 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 siempre tener el plan B generalmente no usamos el plan B si el plan A está bien estructurado y es nuestra pasión y de Caticoli la creencia de cumplir 52 años significó para los mayas el inicio de una nueva o la verdadera vida sí nos quedamos con eso qué les parece el inicio la nueva de una nueva vida podemos si nuestra pasión la elegimos bien en A pues podemos volver a renovar estos votos de pasión y de amor por lo que estamos haciendo pero si no soltemos los miedos y aventurémonos a ser más Fran mi plan A fue ser enfermera ahora soy terapeuta feliz terapeuta excelente seguramente la gente que se acerca a ti encuentra en ti tanta confianza en lo que estás haciendo que les haces infinitamente bien bueno pues me encantó estar con ustedes soy Ruth Cireso de mi pasión neuro sintergia desde Ciudad de México gracias por acompañarme este domingo les abrazo fuerte 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 bye bye bye